¿Qué es el reporte del señor Alcalde? Sí, sigue presentándose esta condición de mejora para permitir entonces el ingreso de naves. ¿Cuántas embarcaciones farían? Tenemos programado para esta noche el zarpe de tres embarcaciones, a medida que vamos contando con medios, nuestros remolcadores que han hecho una tarea titánica, trabajando, controlando el incendio, enfriando los tanques, estamos ocupándolos un 60% de ellos, así que tenemos pocos remolcadores para apoyar la maniobra del zarpe, así que a medida que vamos mejorando, podremos tener más medios que puedan facilitar las actividades en el puerto. ¿Cuántas embarcaciones farían? No, en este momento tenemos seis embarcaciones, de las cuales ya cuatro hemos programado, hubo una que solicitó no ser programada esta noche, sino en el día de mañana, y algunos buques que están en zona de fondeo o navegando fuera de las 12 millas, y que seguramente a medida que va evolucionando esto, como les venía diciendo, los programaremos en el día de mañana. Dijo la ministra que priorizar el ingreso de un buque con combustible. Efectivamente, hay una necesidad de combustible para llevar a la frontera, ese buque lo tenemos programado para el día 24, así que ya desde la autoridad marítima estamos evaluando eso, y desde luego va a ser una prioridad. ¿Dónde va a descargar eso? Creo que en Sociedad Portuaria va a ser donde va a descargar. ¿Cómo así?